Soy Horacio Curti Metancur, soy intérprete de Yakuhachi y soy también etnomusicólogo. Creo que podría decir que mi primer encuentro con el Yakuhachi fue poco convencional. El Yakuhachi siendo un instrumento japonés, yo habiendo nacido y crecido en Sudamérica, en Argentina, escuché el Yakuhachi por primera vez estando en los Himalayas de India. Y lo escuché siendo tocado por un canadiense.